Gerardo, ¿cuál es el objetivo de esta universidad regional? Pues primero déjame decirte Yair de que después de seis años logramos nuevamente volver a organizar este magno evento como es el pre-nacional de universidades en donde competimos en la región 7, en donde nos toca estar participando con los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. ¿Qué significa para la BAPO ser la sede? Pues significa un compromiso muy grande que gracias a nuestro rector, el licenciado Eduardo Martínez Elbe, hoy pudimos dar inicio con esta gran fiesta universitaria y cumplir muchos objetivos. En primer lugar, para la participación de nuestros atletas, el cual se han preparado durante todo un año para lograr ese pase tan ansiado que es el nacional en donde será en la ciudad de Guadalajara. Primer día de actividad de Gerardo y buenos resultados para la Comunidad de Máquina de Estudios. Así es, Yair, afortunadamente el equipo de béisbol logró el triunfo, el equipo de fútbol logró ganar hoy a un equipo muy fuerte que a nivel estatal en Veracruz descalificó al campeón nacional y hoy también ganó nuestra selección de fútbol rápido varonil. Mañana van nuevamente las actividades, ¿qué esperan para el día de mañana Gerardo? Pues esperamos de seguir con los triunfos y que también nuestras demás selecciones como la de fútbol rápido femenil logre ya ese triunfo tan ansiado y lograr entrar a la competencia para lograr el pase al nacional. Al igual ahorita no tengo los resultados de fútbol sóccer femenil que jugaban a las 4 de la tarde, entonces estoy a espera de eso, de esos resultados y que sean buenos. Hacerle el llamado a toda la comunidad universitaria para que apoye a los distintos equipos. Así es, esta es una fiesta universitaria donde participan los diferentes atletas de las diferentes instituciones de nuestra universidad y debe ser un compromiso de universitarios estar apoyando y respaldando al equipo porque ellos representan a nuestra máxima casa de estudio y afortunadamente tenemos este evento aquí en Oaxaca. Las disciplinas que se realizan el día de mañana, ¿en dónde las sedes donde pueden ir a ver los juegos? ¿Cuál son? Será aquí el evento de fútbol rápido, varonil y femenil, será aquí en nuestra cancha de los gavilanes como es conocida, el fútbol sóccer en el campo general carrasquedo, en la salle, el básquetbol y voleibol en el gimnasio de la URSE, del tecnológico de Oaxaca, del yeso, en nuestro gimnasio del centro histórico. ¿Alguna vez algo que quieras agregar, Jard? Pues agradecer a ustedes que desde la etapa estatal han venido cubriendo este evento y también agradecer a esta hermandad que se ha logrado entre instituciones de que no hay celos y nos han apoyado con el préstamo de los gimnasios de las diferentes áreas deportivas para que podamos desarrollar este deporte, el cual te puedo decir que no solamente está de fiesta la Universidad de Tomamiento de Oaxaca, sino está de fiesta todas las universidades de nivel superior y también todo el pueblo de Oaxaca que se involucre a apoyar, porque también estamos representando a Oaxaca, a nuestro estado. Muchas gracias, Jair.